Hoy voy a preparar unos ricos buñuelos. Aquí ya tengo la masa lista de harina y aquí ya tengo la panela y tengo medio rollito de canela. Aquí el agua ya la puse a calentar. Le voy a agregar la panela que se vaya derritiendo en lo que yo hago la sortida. Esta va a ser la miel para los buñuelos. Así que la vamos a dejar aquí hasta que se derrita y se ponga espesa la miel. Así que la vamos a dejar aquí. No le sé muy bien porque este me lo acaban de regalar para hacer mis tortillas, así que no le sé muy bien. Así que voy a batallar poquito. Así que la vamos a dejar aquí. Así que la vamos a dejar aquí. Aquí ya tengo papel de estraza donde los voy a ir poniendo para que se vayan secando. Aquí ya tengo papel de estraza. Así que la vamos a dejar aquí. Y ya tengo papel de estraza donde los voy a ir poniendo. Aquí ya tengo papel de estraza. Y ya tengo papel de estrazo donde la saca de estraza que se mueve la papel de estraza. Y ya tengo papel de estrazas que se mueve la talca. Gracias. 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 Llevan saliendo más o menos bien. Gracias. 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 ya va espesando la miel lo voy a dejar un rato más que hierva para que espese más voy a ir volteándolas para que se sequen más rápido y así poder freírlas le voy a agregar aceite para freírlos los voy a empezar a freír y así poder freírlos 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 Y ya está. Así quedó doradito, es que lo voy a dejar que se escurra porque tiene mucho aceite. Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Y 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 ya está.